Tengo que aprovechar que se está bañando. Voy a poner una cámara oculta. Aquí, aquí. ¿Ahí me ven bien? Sí, creo que sí. ¿Con qué lo aguanto? Voy a aguantar con esto. A ver si no se cae. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo voy a llamar porque quiero operarme. Son las 11 y 20 de la noche y esta es la hora donde yo les voy a dar la noticia de que quiero operarme. Quiero hacerme una liposucción y quitarme esa grasita que tengo en el abdomen que me molesta muchísimo. Pero esta noticia se la voy a dar y él no sabe que estoy grabando, ¿ok? Vamos allá. Déjenme arreglarme. ¡Papi! No me oí. ¡Papi! ¡Ve acá! ¡Báñate después! ¡Ven acá! Cierra, 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 cierra todo. Tengo que decirte algo. Pero qué cosa, Mami, te voy a venir a alguien. ¿Qué? Quiero hablar contigo una cosa. ¿Qué pasó? Si no estás... ¿A dónde vienes tú? Ok, tengo algo importante que decir. Dinero no hay. ¿Dinero no? ¿Yo no te he pedido dinero? ¿Qué? Ok, tú me amas. ¿Eh? ¿Tú me amas? ¿A qué vienes o no? Que si tú me amas. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Tienes escondido algo? ¡No! Solo quiero decirte algo, pero quiero saber si tú me amas. Pero mi amor, claro que te amo. ¿Qué pasa? ¿Y si yo te pido un favor, tú me dices que sí? Depende. Ok, mi amor, un favor. No, 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 no. Si te pido un favor, ¿me puedes decir que sí? Vamos, dime. Sí, dime que sí. Pero y si después te digo que no, porque no me conviene decir... No, pero ya me dijiste que sí. No, pero es que no va a poder ir. Ok, ya me dijiste que sí. Y Maray. Bueno, tengo algo que decirte. A ver, ¿qué cosa? Yo quiero operarme. ¿Qué es eso? Que quiero quitarme la grasita de la barriga. No, no, no. No empiezo con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Para eso tú me llamaste. Pero mira, mira. No, no, no. Escucha un momento. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Escucha un momento, ¿puedo hablar? No, no. ¿Puedo hablar un momentito? Después vienen los problemas. No, ok. Me pongo a un lado por gusto. Pero, ok. No te puedo... Porque dime un por qué no quieres que yo me opero. Bueno, mi vida es porque no lo necesitas en primer lugar. ¿Qué te dijo que tienes barriga? Yo te digo que a ejercicio todos los días el abdomen, o sea, creo masa muscular, pero el abdomen no se me va la grasita. No se me va, me quiero operar. A mí no quieres que me operes, pero sin embargo sí ves a las mujeres que se operan en la clínica esa donde tú trabajas, todas lindas, ¿no? ¿Qué cosa? Yo no trabajo en ninguna clínica. Cuando vas a My Cometic Sojourn. Ah, sí, ¿qué pasa ahí? Ah, y la bailarina del Canary. Y las que pasan por la calle. Bueno, mejor ellas las necesitaban. Mara, y tú no necesitas eso, madre. Sí, la necesitaré el chica. Mira, es un chiste lo de las bailarinas y todo eso, no pasa nada, es un chiste, pero pero papi, yo me quiero operar. Mara, que no te voy, yo por lo menos estoy en contra de que te operes, era eso lo que me quería operar. ¿Y si te operas, qué pasa? Mara. Pero es el My Cometic, es un lugar seguro, 100%. Está bien, es el My Cometic, pero yo considero que no tienes que operarte, para eso me llamaste, porque yo tengo que hacer cosas. Yo digo que yo, que para mí no te operas. ¿Seguro? No te vas a operar, olvídate de eso. Vieron, él no quiere que yo me opere. Pero yo me opero, o yo me quito el nombre, en My Cometic Solgury, porque ese es el mejor lugar de toda la nación. 3 0 5 2 6 4 9 6 36, apura y llama, 3 0 5 2 6 4 9 6 36. 3 0 5 5 6 6 3 12 1 9 7 6 37. Sucurid.